La mayoría de las vidas cambia para el sector este, la morfología de las piedras es distinta, cambia, entonces las piedras son redondas. Hicieron investigaciones con los arqueólogos. La morfología de las piedras es muy ancho. La morfología de las piedras es muy ancho. Esto es la parte de abajo. Esto que tienen ahí es como ustedes ven. Música Acá atrás de esto hay un lugar que se llama Caspinchango, que es un lugar de altura. Música 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 Sí, es llano ¿Por qué? El camino, digo, se ingrupiste, que era llano Hasta ayer yo le dije que era llano Veníamos por llano, nos veníamos así tranquilos No es subida Lo fiero hubiera sido decir Vamos por acima, ahí sí ya Esta es la cruz del sur, decís vos Sí Acá tiene otro acá abajo Este también Único esto Sí Luis nos pasó el dato Ya le voy a pasar por vía mail la información Y me puse a mirar todas las imágenes Y parece, hay un dibujo así Nos representan al mono ese Este es un totem Ellos lo representan como totem Cuerpo, acá la cabeza, ve acá los ojos Si usted lo baja en colo y lo hace en sepia Se nota toda la estructura del cuerpo Acá la tienen las piernas, ve La mujer que ellos lo representaban en el agujero en la panza La mujer que ellos lo representaban en el agujero en la panza representaba que a veces como es como un pequeño mortero De la fecundidad Exacto, muy bien Es una, como una, como le puedo decir Como una ropa que ellos tenían en sí Sí, para cubrirse La mayoría se van Que venga alguien más acá, ya que vine yo Acá tienen otra Decime Bueno este tiene Parece una forma de una copa la verdad Pero es muy raro ver como tiene la forma Si Acá hay uno Lo que yo vi me puse a analizar también Estrellas exactamente Un juego que hacen entre el porqué Porque ellos hablan de una leyenda En la datación que habla del libro este de Adán Quiroga En la Cruz del Sur habla De una guerra que existía entre los dioses Y uno de los dioses más fuertes era el Guayra Puca Acá el Guayra Puca le llaman a los vientos que son netamente fuertes, grises Guayra sería viento y Puca colorado Como sonda Exacto Muy interesante Sí, acá por acá también está metido Tiene pared metido Pared Y si saca acá de acá abajo Usted que ya tiene más zoom Ahí a la parte esta del totem Les digo yo Tienen la forma Y sería esta Bueno, sí No tenés nada más para estar acá arriba porque voy No, 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 no Sí, sigue de abajo Este sector que ustedes van viendo el dibujo Sigue avanzando Para acá Para acá Para acá Y termina de este lado, ¿Ves? Este es el humilde de este lado Ahí ves que tiene con el zoom Que no apago Sí Noten que agilidad Para bajar Haciendo ejercicio de cuádrices Para el entrenamiento de la próxima temporada Nada de río Nada, 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 nada Nada de río Está bueno este árbolche O sea, la gente, ¿no? O sea, la gente no Y por eso muchos No quieren que venga acá La gente Hay una cita bíblica que dice Y las piedras hablarán por ellos Entonces por ahí uno mira todo esto y a veces lo veo y lo tomo Pero respeto mucho, ¿no? Claro, lógico Hay muchos lugares Así como hasta en la fuente del Ibalaya que todos piden siempre Claro Por supuesto No hay muchos lugares A la fuente del Ibalaya que es la vanas de 30 minutos Ya ves que hay poco difícil es llegar ahí, te deja Esto es lo que te deja Por supuesto 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 Gracias.